Vamos a grabar, ya. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a sus clases de inglés, ya. Vamos a compartir nuestra lección de hoy, ya. A compartir la pantalla de hoy, ya. Como pueden ver aquí, ya, este es el tema de hoy, ya. Yes, our topic for today is talking about adjectives to describe, yes. Adjectives to describe animals, to describe people, to describe everything, ya. Today we are talking about adjectives, all right. Adjectives, but opposite, opposite adjectives, opposite adjectives, ya. Vamos a hablar el día de hoy de algunos adjetivos, algunos adjetivos opuestos, ya. Opposite, opposite adjectives, ¿ok? Opposite. All right. Chicos, a ver, ya habíamos hecho adjetivos anteriores. ¿Qué adjetivos habíamos hecho en español? A ver, conversamos un ratito. ¿Qué describían los adjetivos anteriores que hicimos? ¿Qué? Personalidades, ¿ok? Personalidades. Por eso decíamos personality, personality adjectives, ya. El día de hoy vamos a continuar, ya. Vamos a hacer, más adelante, también vamos a hacer otros tipos de adjetivos, ya. Vamos a seguir conociendo a los adjetivos. En esta ocasión vamos a hacer adjetivos descriptivos, ya. Descriptivos. Adjetivos descriptivos. Ya, que describen a la persona cómo es, cómo es físicamente, cómo se le ve, ¿ok? Ya, vamos a hacer adjetivos descriptivos. En esta ocasión, en esta ocasión le hemos llamado opposite adjectives, que son, vamos a hacer adjetivos con sus antónimos, ¿ya? Por eso, good morning, por eso hemos puesto opposite, opposite adjectives, ¿ok? Opposite adjectives. Allí tenemos una lista, chicos, a ver, si decimos cute, 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 ¿ya? Lo opuesto será ugly, ¿ya? Justo allí debajito está, ugly, ¿yes? Cute, lo opuesto, ugly, ¿ya? Si decimos big, 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 lo opuesto será small, small, ¿ya? Si decimos fat, fat, the opposite is thin, thin, thin. Si yo digo strong, 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 lo opuesto será weak, weak, ¿ok? Casi suena como al día de la semana, sino que el otro es weak, y este es weak, weak, ¿ok? David. A ver, listen and repeat. Solamente me repiten una sola vez, chicos, la pronunciación, ¿ok? In one, two, three, cute, cute, ugly, big, big, small, 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 small. Recuerden el sonido de la S, chicos. El sonido de la S es como si pasara una avispa, una mosca. Corriente. Corriente. Como una corriente. Una corriente. No se pronuncia con la S enano, no se pronuncia E, sino el sonido de la avispa, ¿ya? Small, 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 small. Hace, small, 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 right? Small. Están escribiendo dejar algo. Yes. Fat. 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 Fin. 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 Esta TH, recuerden siempre cuando una T y una H se encuentran juntos, el sonido es la lengua entre los dientes. Y soplándose afuera. Fin. Fin. Ajá, yes. Fin. 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 All right? Yes. Very good. Strong, 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 strong. Recuerden la S. Strong, 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 strong. Strong. Tiene que sonar esa S. Yes? Strong. Yeah? Strong, 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 strong. Weak. Weak, weak. 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 Al final tiene que sonar esa K. Weak. 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 Miren, escuchen. Listen to me. Weak. 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 Al final tiene que sonar esa K. Weak. Okay? Weak. El inglés es sonidos. El sonido de la K es bien marcado. Al final se dice K. Okay? Weak. 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 Yeah? One more time. Una vez más. Repeat one more time with me. Yes? Cute. 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 Big. 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 El sonido de la G. Big. 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 Small. Small. La L hacia adentro. La lengua hacia adentro. Oh. Jalando hacia adentro. Oh. Small. 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 La lengua hacia adentro. Small. Fat. 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 Y el sonido de la T. Yes? Fat. Fat. Tengo que hacer el sonido para que suene inglés. Fat. 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 Okay? Al sonido. Fat. 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 Strong. 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 Wic. 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 Ya, entonces, please, apaguen sus audios, chicos, apaguen sus audios, turn off your audios, turn off, turn off, turn off, yeah, turn off, turn off. Ok, entonces vamos a grabarnos el día de hoy que cute, yes, el oposite de cute vendría a ser ugly, ya, o ugly, cute, yes, cute, ugly, the opposite of cute is ugly, ya, the opposite of big is small. Small, small, the opposite of fat is thin, thin, the opposite of strong is weak, weak, y Ariel apague su audio y preste mi atención primero, deje de hacer la tarea aún, ya, entonces decimos cute, cute, the opposite of cute is Ugly, yes, ugly, the opposite of big is small, small, the opposite of fat is thin, thin, the opposite of strong is weak, weak, ya, aquí en el póster, igual que ustedes debajito tienen su póster, yes, you have there a póster, ya, luego vamos a hacer la actividad, ahí está el póster, ya, ahí tiene su póster, igual que yo aquí tengo mi póster, Ok, entonces aquí estoy mostrando, ya, en big estoy mostrando a un elefante. Para describir a este elefante que es grande, ya voy a decir un elefante grande, así simplemente, un elefante grande. Ya, recuerda que el adjetivo en inglés va siempre antes que el sustantivo, ya, en español el adjetivo siempre va después, porque yo en español digo un elefante grande. Un elefante grande, entonces el adjetivo va después del sustantivo, pero recuerda que en inglés es diferente, el adjetivo va antes del sustantivo, en español va después, en inglés va antes, ya. Por eso yo, para decir un elefante grande, voy a decir a, que significa un o una, a big elephant, ya, a big elephant, un elefante grande. A big, a big, a big, que es el adjetivo, elephant, el sustantivo va después, ya, a big elephant, a big elephant, a big elephant. Entonces, ¿cuál será lo opuesto de big? Será small, ya, ahora voy a decir un ratón pequeño, un ratón pequeño, a small, a small mouse, small mouse, small mouse, ya, a small mouse. Ahora vamos con cute, cute, que es lindo, linda, ya, es cute, ¿cómo digo una gatita linda? Una gatita linda, entonces voy a decir a cute, a cute cat, a cute cat, yes, a cute cat. Ahora, lo opuesto de cute, the opposite of cute, the opposite of cute, is ugly, ugly, ugly. Ugly. Uy, miren, este gato está horroroso. Ugly. Feo gato, feo gato. Ugly. Entonces voy a decir, chicos, cuando un sustantivo empieza con vocal, ya no voy a decir a, sino an, an. Se aumenta la n, an. Entonces para decir un gato feo, un gato feo, an ugly, an ugly cat, yes, an ugly cat. Estoy describiendo adjetivos, adjetivos descriptivos, yes, an ugly, an ugly cat, yes, an ugly cat. En la siguiente clase hacemos oraciones de sustantivos. An ugly, y oraciones comparativas nos va a tocar hacer. An ugly, an ugly cat, yes, an ugly cat, an ugly cat, ok, an ugly cat. Seguimos. Aquí tenemos a un fat, a un perrito bien obeso, gordito. Fat. Obeso. Entonces, fat. Vamos a decir un perro obeso, un perro gordo. Fat. A fat dog. A fat dog. A fat dog. Y lo opuesto de fat vendría a ser dióptico fat y sing. Le digan dog. Sing. Yes, sing. Sing. Entonces voy a decir un perro flaco. A thin dog. A thin dog. A thin dog, yes. A thin dog. Recuerden que el adjetivo en inglés siempre va antes que el sustantivo, ¿ya? Antes que el sustantivo. Antes en inglés se dice before, ¿ok? Entonces si yo digo the adjective goes before the nouns, en inglés sería. El adjetivo va antes que el sustantivo. En inglés se dice an adjective goes before a noun, ¿ya? Sustantivo en inglés se dice noun, noun, ¿ya? An adjective goes before a noun, en inglés. Y por último, alguien me está rayando la pantalla. Lo estoy notando. Me está distrayendo a mí. A ver. Wic. 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 Que es un poco débil, debilucho, ¿ya? Wic. Wic. Entonces aquí voy a describir un hombre débil. Estoy viendo a un hombre débil, ¿ya? Entonces voy a decir a Wic. Man. A Wic. Man. A Wic. Man. A Wic. Man. Strong. Strong. Un hombre fuerte. A strong man. Yes. A strong man. Yes. A strong man. Ok. Entonces a ver, voy a preguntar y ustedes a ver me responden, ¿ya? The opposite of cute. The opposite of cute. Ugly. Estoy preguntando lo opuesto de ugly, ¿cuál es? The opposite of ugly is? Cute. 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 Excellent. Cute. Cute. The opposite of big is? Small. 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 Excellent. The opposite of thin is? Fat. The opposite of weak is? Strong. Strong. Strong, excellent. Strong. The opposite of small is? Big. The opposite of cute is? Ugly. 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 Very good. Excellent. Excellent. Good pronunciation. Okay. Cute. Cute. Ugly. Big. Small. Fat. Thin. Strong. And weak. And weak. Ya saben chicos, tienen que practicar la escritura. Allí dice number one. Escribe cinco veces el vocabulario que son los adjetivos. Con su pequeño dibujo. Con su pequeño dibujo para que ustedes lo recuerden siempre. Y lo asocien. Asocien el dibujo con el adjetivo. Alright. La segunda dice circula el animal según describa la profesora. Listen to me. Listen to me. Ya, a ver, vamos a circular el animal, el animal que menciona la profesora. Lo van a circular donde dice allí, different animals. Different animals. Donde dice animales diferentes. Ya. Animales diferentes. Listen and circle. Ya. Escucha y circula. Listen and circle. One. Ya, el primero. A small frog. A small frog. A ver, identifiquen qué animalito es. A small frog. El murciélago, me. ¿Y se puede decir? Al final, al final. Al final lo decimos, ¿ya? Al final lo decimos, chicos. Primero, escuchen la actividad y circulen, ¿ya? A small frog. Two. Two. Acute cut. Acute cut. Acute cut. Three. Three. An ugly butt. An ugly butt. An ugly butt. Two. An ugly butt. Y el final, for the final. Ya, son cuatro nada más. Cuatro animalitos que vamos a circular. An strong eagle. 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 Mi internet se va y no puedo escucharla bien. An strong eagle. Ya, a ver, vamos a recordarlo. Number one fue... A small frog. ¿Ya? ¿Qué animalitos circularon? Rana. Ya. Rana. Dije, una rana pequeña. Una rana pequeña. Strong frog. La segunda, dije, a cute cat. A cute cat. ¿A quién circularon? A ese hermoso gato. Miren qué colores tan hermosos tiene ese gato. Me parece bonito. A mí no me gustan los gatos, pero en esta ocasión se le ve lindo a ese gato. A cute cat. Ya, dije a cute cat. La tercera, dije, an ugly bat. An ugly bat. El murciélago. El murciélago. El murciélago. El murciélago horrible que está ahí, Guacala. El murciélago. Yeah. Yes. An ugly bat, dije, ¿no? An ugly bat. Y number four, an strong eagle. An strong, los eagles siempre son strong porque paran allí cazando. An strong eagle. ¿Cuál es? Sorros. No, el águila. El águila, chicos. El águila. Recuerden que el zorro es fox. ¿El águila es fuerte? Ajá, yes. Fox. El zorrito es fox, ¿no? Y el canguro, kangurún. Yes, kangurún. Kangurún. All right. ¿Todos, chicos, lo hicieron? ¿Sí? ¿Todos lo hicieron? Muy bien. Espero que sí, que no se hayan perdido. No estaba muy difícil. Ya, entonces, y por último, aquí tenemos, pues, si se escribe los adjetivos según correspondan, ¿no? Aquí, chicos, háganlo ya sin copiarse. Ya, quiero que lo hagan ustedes solitos porque no se vale copy and page, ¿no? Copia y pega. O sea, miro arriba y hago abajo, no. No, aquí, ya en esta, en este, en esta actividad me gustaría que lo hagan ustedes solitos ya. O sea, practican su escritura solitos, ¿ya? Cómo se, a ver, a ver, ¿quién ya lo hizo? A ver, si ya lo hizo, le voy a preguntar, ¿cómo se deletrea? A ver, ¿cómo se deletrea? A ver, ¿cómo se deletrea? S-T-R-O-N-G, ¿no? S-T-R-O-N-G, a ver ustedes. S-T-R-O-N-G. 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 S-T-R-O-N-G, ajá, excelente. S-T-R-O-N-G. Yes. A ver, voy a preguntar, Aisha, a ver, ¿cómo se deletrea strong? ¿Cómo se deletrea strong? ¿En inglés? S-T-R-O-N-G. S-T-R-O-N-G. Excellent, very good. A ver, Tiago, how do you spell weak? How do you spell weak? ¿Cómo se deletrea weak? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? W- W- E- A- K. ¿Ok? W- E- A- K. W- E- A- K. A ver. W- W- E- A- K. Ajá. W- E- A- K. W- E- A- K. ¿Alguien que quiera participar? W- E- A- K. Excellent, Fabricio y Marcos. Very good. W- E- A- K. W- E- A- Número tres. ¿Cómo se deletrea cute? ¿Cómo se deletrea cute? A ver, Jensen, ¿cómo se deletrea cute? ¿Cómo se deletrea cute? C-U-T-E-E. A ver. C-U-T-E-E. C-U-T-E-E. C-U-T-E. Recuerden que la E es I. ¿Ok? La E es I en inglés. Se pronuncia I. O sea, C-U-T-E. 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 C-U-T-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-Y. A ver, Víctor. C-U-T-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E C-U-T-E-E-E-E-E-C-C-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Cerca de forma de las y erstesちら. 저희가 que tienen la E en inglés. u g l y yes ugly u g l y u g l y ugly yes u how do you spell ugly ugly how do you spell ugly spell ugly how do you spell ugly u g l y y angie how do you spell fat how do you spell fat f-f-a-t excellent f-a-t f-a-t very good f-a-t f-a-t excellent a ver alguien que quiera participar en how do you spell thin how do you spell thin t h i n t h i n t h i n t h i n t h i n t h i n t h i n how do you spell thin How do you spell big? B-I-G 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 How do you spell small? How do you spell small? S-M-A-L Recuerden que doble se dice double Double L Doble L Double L S-M-A-L 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 S-A-L-L S-A-L-L ¿Ya? ¿Recuerdan la canción que hicimos el año pasado? ¿Cómo se llamaba? The Alphabet Song No, no, The Alphabet The Alphabet Song Era la canción del alfabeto Y A-B-C Y A-B-C Y Alphabet Song ¿Recuerdan? Alphabet Song A-B-C Y Alphabet Song Y A-B-C Y Alphabet Song H-I-J-K-M Entonces hay que practicar nuevamente el alfabeto, ¿ya? Practiquen chicos, es muy importante en YouTube. Hay un montón de canciones allí para poder practicar el alfabeto. Es muy importante reconocer las palabras en inglés, la pronunciación, ¿ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ¿ok? Porque ya estamos en quinto chicos, ya vamos a dejar el próximo año la primaria y se va a venir un poquito ya más fuerte el inglés, ¿ok? Y hay que reconocer las palabras, los sonidos de la pronunciación en inglés, ¿ok? Mis en el segundo grado también nos vas a hacer exposiciones muy largas. A, B, C, D, E, F, G, H, N, G, H, G, H, N, O, P, S, T, U, V, W, W, A, B, C, D, E, F, G, H, V, H, H, I, G, H, L, G, H, H, G, H, H, O statesman, ¿no? I, J, K, L, N, N, O, P, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Ya? X, Y, Z. Entonces, a ver, ¿cómo se deletrea la Q en inglés? ¿La Q? ¿La Q de queso? A ver, ¿cómo se deletrea la I en inglés? ¿La I? I, 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 I. ¿Cómo se deletrea la E en inglés? ¿La E? I, 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 I. ¿Y cómo se deletrea la G en inglés? G, 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 G. ¿Cómo se deletrea la Y en inglés? ¿La Y? ¿La Y? ¿Y? Y, Y. ¿Cómo se deletrea la O en inglés? ¿La O? O, O. O, O. ¿Cómo se deletrea la J en inglés? J. 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 Chicos, J. Entonces, practicar el A, B, C, D, E, F, G. H, I, J. K, L, M, N, O, P. S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Ok, chicos? Ya, that's all for today. Thank you very much. Take care. Have a nice day. ¿Ok, chicos? See you. See you. Okay. In the next class. Bye. 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 See you. Bye. 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 Bye.